La Biblioteca Crai de la Universidad CEU Cardenal Herrera es más que una biblioteca. Es un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación. Nuestra misión es facilitar y promover el acceso a los recursos de información en todo el proceso de creación de conocimiento para atender a las necesidades de estudiantes y profesores. Desde el catálogo Bufind puedes acceder a todo el fondo bibliográfico de la biblioteca, así como gestionar tus préstamos y reservas. Dispones de los siguientes servicios. Atención al usuario, donde te ayudarán con las dudas que tengas sobre el funcionamiento de nuestra biblioteca. Unidad de adquisiciones, se encarga de gestionar la adquisición del fondo bibliográfico de la biblioteca, atendiendo a las necesidades de la comunidad universitaria. Área técnica, cataloga y clasifica los documentos para que puedas encontrarlos con facilidad. Mediateca, te permite acceso a los recursos electrónicos suscritos por la biblioteca. Hemeroteca, donde accederás a las publicaciones seriadas especializadas de tu titulación, así como la prensa nacional. Servicio de obtención de documentos y préstamo interbibliotecario. Si un documento que necesitas, sea libro o artículos de revista, no se encuentra disponible, te lo facilitamos. Repositorio institucional, aumenta la visibilidad de la producción científica y académica de la universidad, depositando dicha producción en acceso abierto. Oficina de propiedad intelectual, donde se resolverán tus dudas sobre derechos de autor y políticas antiplagio. Unidad de bibliometría, que realiza estudios bibliométricos sobre la producción científica. Servicio de difusión del autor. Difunde la producción de los profesores de la universidad. Consulta y préstamo de libros. Salón de grados y salas de trabajo en grupo. Puedes acceder a los recursos electrónicos desde cualquier punto de la universidad o a través del acceso remoto. Además, en la Mediateca encontrarás asesoramiento específico para el acceso a todos los recursos digitales suscritos por nuestra universidad. En cualquier momento puedes resolver tus dudas o solicitar información al servicio de información bibliográfica. La formación en competencias informacionales que se ofrece desde la Biblioteca CRAI te permitirá ser autónomo en la búsqueda de información necesaria durante todo tu proceso de aprendizaje. Además, puedes imprimir y digitalizar tus trabajos. El CRAI CUCH está a tu disposición en todo momento en su página web y en las redes sociales. También en nuestra sede, en horario ininterrumpido, de lunes a viernes, de 7.45 a 21.15 y las 24 horas del día en periodo de exámenes. Biblioteca CRAI de la Universidad de U. Cardenal Herrera. Más que una biblioteca. Biblioteca Cergia de la Universidad de U. Cardenal Herrera. Gracias.